Aquel momento en mi corazón, el silencio se desforonó Tu luz extraña que agitar, buscando recuerdos del pasado Y la oscuridad, mi visión nubló sin alguna razón ¿Qué podré hacer? Voy a crecer, en un mundo sin color En aquel momento yo, me busqué insosiablemente Pero tú nunca llegaste a mí, yo tuve que seguir Aun si tengo que vivir así, tu soledad dentro de mí La noche vendrá, la noche vendrá, yo salto con la luz Tengo deseos de poder vivir, en un mundo de duro color De personas que en verdad, sin corazón, tengan sentimientos Tienes un color, en tu interior nació, que nunca se perdió Y otra vez, veo poder, pintar un nuevo amanecer Aquel momento en mi corazón, el silencio se desforonó Tu luz extraña que agitar, buscando recuerdos del pasado Y la oscuridad, mi visión nubló sin alguna razón ¿Qué podré hacer? Voy a crecer, en un mundo sin color Era aquel momento yo, me busqué insosiablemente Pero tú nunca llegaste a mí, yo tuve que seguir Aun si tengo que vivir así, tu soledad dentro de mí La noche vendrá, la noche vendrá, yo salto con la luz Tengo deseos de poder vivir, en un mundo de duro color De personas que en verdad, sin corazón, tengan sentimientos Tienes un color, en tu interior nació, que nunca se perdió Y otra vez, veo poder, pintar un nuevo amanecer Y otra vez, veo poder, pintar un nuevo amanecer Y otra vez, veo poder, pintar un nuevo amanecer